Muy buenas banditas, soy el piloto previsor y el día de hoy además de que vamos a ver cómo es un filtro de aceite para motores de gasolina por dentro, haremos una comparación entre los filtros normales y los filtros de rango extendido o para aceite sintético. Principalmente existen dos tipos, los ecológicos o cartuchos de repuesto y los convencionales o sellados. La principal función del filtro de aceite es mantener el circuito de lubricación libre de impurezas, rebabas, residuos carbonizados que pueden obstruir dicho circuito y con esto logramos alargar la vida del motor. Son más comunes los filtros convencionales como este que existen diferentes números que corresponden a cada motor, esto está en un catálogo de aplicaciones y este filtro por regular está diseñado para aceite convencional y debe ser cambiado cada 5.000 kilómetros. Existen otros tipos de filtros de duración extendida como estos diseñados para aceite sintético que deben ser cambiados cada 10.000 kilómetros. Estos filtros nos ofrecen una garantía de 11.000 kilómetros. Ahora, los filtros de cartucho o ecológicos que se pusieron de moda por autos europeos, estos al no tener tanto material son más fáciles de reciclar, compactar o desechar. Ahora veamos cómo está construido un filtro ecológico o de cartucho. Prácticamente es el medio filtrante, un poco más grande de lo que se tiene dentro de una lata. Este medio filtrante está compuesto principalmente de papel filtrante, también le llaman celulosa, y en filtros de rango extendido esta celulosa se combina con polímeros y fibra de vidrio, que hacen más eficiente el filtrado y prolongan su vida con una malla de refuerzo que colocan en la parte interna. ¿Cómo funciona un filtro? La bomba de aceite que por regular está conectada o engranada a la distribución del motor y en la mayoría de los casos son bombas de avance positivo o lóbulos, succionan aceite del cárter y lo hacen pasar por los agujeros exteriores. El medio filtrante hace su trabajo de filtrar y retener, entregando el aceite sin impurezas por la parte central para que recorra el lubricante y proteja todo el motor. Veamos cómo está construido un filtro convencional. Primero tenemos una carcasa metálica capaz de soportar la presión de la bomba de aceite y resistir cualquier impacto por algún objeto en la carretera. Después un muelle que presiona el medio filtrante contra la válvula antirretorno y no permite que nada se mueva. El cartucho del medio filtrante como el que vimos anteriormente, cómo está hecho de celulosa, un centro metálico que da estructura todo adherido con pegamento especial, la válvula antirretorno de nitrilo que evita que el filtro se derrame totalmente, la tapa que tiene esta rosca por donde va atornillado al monobloc y el súper importante empaque. Recuerden, la rosca y el empaque deben de lubricarse antes de colocarse. Ahora veamos el de rango extendido. La carcasa, el puente, el medio filtrante. Si pueden observar por estos pequeños hoyos, está además como vimos en el cartucho que de papel filtro, es una mezcla de fibra de vidrio y polímeros. Además también cuenta con una malla de refuerzo. Podemos comparar contra la anterior que solo tiene puro papel, la válvula antirretorno, en este caso es de silicón, que tiene mayor durabilidad que el nitrilo y la tapa de ambos casos con empaque de sello. En el caso de los filtros ecológicos normalmente sugiero cambiarlos por tiempo, no por kilometraje, ya que como pueden ver el papel o celulosa está muy a la deriva o en su caso siempre usar cartuchos de rango extendido. El precio entre los filtros normales contra los rangos extendidos es prácticamente el doble, pero creo que si su auto es de alto desempeño, la inversión y la protección que le dan a su motor lo vale. Que estén bien mandita y hasta la próxima.